Que no se le pase por alto. El IRS anuncia fecha límite para que usted pueda reclamar su cheque de estímulo de octubre. Apresúrese que se acaba el tiempo. Bienvenidos. Los demócratas de la Cámara de Representantes dieron a conocer una legislación que mantendría al gobierno federal financiado hasta el 3 de diciembre y suspendería el límite de la deuda hasta el próximo año, ya que los plazos para evitar ambas crisis se avecinan en cuestión de días. Los republicanos han sido inflexibles en lo que no respaldan una suspensión del límite de la deuda como una forma de protesta contra el proyecto de ley de 3.5 billones de los demócratas para expandir los programas de la red de seguridad social. Suscríbase al canal si no lo ha hecho. Dele un me gusta a este video y sigamos parte de esta gran familia. Acuérdese que ya llega la temporada de impuestos y vamos a estar ahí con usted. Si bien se espera que el proyecto de ley se vincule una suspensión del límite de la deuda hasta diciembre 2022 para evitar un cierre del gobierno, este se ha aprobado más fácilmente por la Cámara. Parece crecer en votos. En el Senado, donde al menos 10 republicanos tendrían que unirse a todos los demócratas para que se apruebe el proyecto. Este proyecto de ley también incluye 28.6 mil millones para hacer frente a desastres naturales recientes, incluido el huracán Aida, que recientemente devastó la costa sureste. Esto puede atraer el apoyo de algunos republicanos que quieren asegurarse de que la ayuda por desastre llegue a sus distritos de manera oportuna. Pero probablemente no atraerá a la mayoría del partido republicano. En otras noticias, el presidente Joe Biden dio su primer discurso en la ONU, donde abordó enérgicamente los problemas globales de la pandemia del COVID-19, el cambio climático y los abusos a los derechos humanos, y condenó el conflicto militar e instó que Estados Unidos no busca una nueva guerra fría con China. Biden usó su discurso antes de la reunión anual de líderes mundiales para argumentar que Estados Unidos sigue siendo un socio internacional confiable. Luego de cuatro años de política exterior, Estados Unidos, primero, el presidente Donald Trump, estamos abriendo una nueva era diplomática implacable de usar el poder de nuestra ayuda al desarrollo para invertir en nuevas formas y ayudar a las personas de todo el mundo, dijo Biden. ¿Qué opina usted? Suscríbase a este canal, comparta sus opiniones, dele un me gusta. El presidente ofreció una apasionada súplica de cooperación a amigos y adversarios, argumentando que supera una abrumadora lista de la crisis. Dependerá de nuestra capacidad de reconocer nuestra humanidad común. En otras noticias, el Servicio de Rentas Internas, IARES, como siempre, anuncia la fecha límite para que las personas puedan reclamar el cheque del crédito tributario por hijos correspondiente al mes de octubre. Los pagos mensuales del crédito tributario por hijos comenzaron a ser distribuidos en julio pasado. Sin embargo, a pesar de que se han emitido tres pagos, algunos ciudadanos todavía desconocen si son elegibles o están dejando pasar una gran ayuda financiera. Algunos quieren al final. Entonces, esperemos a enero a recibir todo junto. Pero preste atención. Aunque hay familias que, aunque califican, no pueden estar recibiendo el dinero mensual porque no han ofrecido sus datos a la IARES, si usted no lo ha hecho, puede hacer uso de la herramienta Non-Filing Sign-Up hasta el próximo 15 de octubre. Aquí le vamos a dejar el link del enlace para esta opción en la página de la IARES, con la que puede inscribirse para recibir el crédito tributario. Sin embargo, si una familia espera recibir el próximo pago previsto precisamente para el 15 de octubre, tendrá que apurarse, pues la IARES ha dejado claro que tienen solo hasta fin de mes para ofrecer sus datos y de esta manera asegurar que el pago del mes de octubre les llegue a tiempo. Por otro lado, las familias que están recibiendo los pagos del crédito tributario por hijos no necesitan tomar ninguna acción para continuar recibiendo el dinero cada mes. Aunque algunas podrían querer cambiar su dirección, la modalidad de pago e incluso cancelar los pagos, si esto ocurre tendrán que utilizar el portal de actualización del crédito tributario por hijos. Para estos casos, la agencia también estableció una fecha límite, un cambio efectuado antes de las 11 y 59 pm para este 4 de octubre. Se aplicará el pago de octubre, explican y recomiendan visitar el sitio web Pagos por Adelantados del Crédito Tributario por Hijos en 2021. Para obtener más detalles que les permitan realizar cualquier modificación sin contratiempos. El IRS continúa enviando los cheques mes a mes. Pero aún hay miles de familias que no han reclamado la ayuda. De hecho, una encuesta de IPSOS muestra que una de cada cinco personas que nunca han reclamado el crédito creen que son elegibles. Así reportó la revista Forbes. Estos créditos por hijos se entregan de forma automática a las personas que califican y que hayan presentado una declaración de impuestos de 2019 o 2020. Pero las personas que no suelen declarar impuestos deben registrarse a través de una herramienta en la página web del IRS. Y deben hacerlo antes del 15 de octubre. Los pagos del crédito tributario por hijos podrían llegar a las familias calificadas por dos vías. A través de depósitos directos, los cuales llegan de forma inmediata y están disponibles inmediatamente en su cuenta bancaria de los beneficiarios de la fecha estipulada por el IRS o por medio de un cheque físico que va por correo a su casa, que lo tiene que tomar, lo tiene que firmar y lo tiene que depositar. Muchas gracias, amigas y amigos, por escuchar este video. Por quedarse hasta el final. No olvide en compartirlo. Y además, suscríbase a este canal. Dele un me gusta al video. Nos vemos muy pronto. Chau.